Damas y caballeros, todo parece ser que Kamala Harris será la candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el partido demócrata Y Trump es muy, muy, muy favorito, pero ojo, ser favorito no significa que vaya a ganar No significa que sea 100% seguro que Trump vaya a salir victorioso Por lo tanto, en este video vamos a analizar qué es lo que puede pasar Cómo el partido demócrata va a tratar de vender a Kamala Harris Que se los digo de una vez, la van a vender como la primer mujer y además afrodiversa de los Estados Unidos Es obvio, es evidente que eso es lo que tratarán de hacer con esta señora Entonces, obvio, chicos, no va a ser fácil A ver, Trump es favorito, muy favorito Esto yo creo que no queda ninguna duda, pero no va a ser tan fácil como creen ¿Vale? El partido demócrata ya sabemos cómo es Cómo hacen de todo para tratar de ganar O sea, esta gente no tiene escrúpulos Por lo tanto, no se confíen, no se duerman en sus laureles Y se los digo, si ustedes viven en Estados Unidos Salgan a votar No lo olviden, salgan a votar Pero bueno, vamos a analizar cómo van las encuestas Porque la cosa va así Primero, es obvio, muy muy obvio que Kamala Harris va a ser seguramente la próxima candidata A ver, de hecho, aquí Polymarket nos revela que las otras posibilidades, ¿no? O probabilidades Michelle Obama, 4% Hillary Clinton Hillary Clinton ya le dio su apoyo a Kamala Harris Ya tiene cero Gavin Newsom, gobernador de California 3%, también ya le dio su apoyo a Kamala Harris Ojo, Michelle Obama, ni Michelle ni Barack Le han dado el apoyo a Kamala Harris Por lo menos en el momento en el cual yo estoy grabando este video Ninguno de los dos ha salido a apoyar directamente a Kamala Ahora, hay una cosa interesante Se ha filtrado por allí Que supuestamente Barack Obama lo que trata de hacer es mantenerse neutral ¿Vale? Hasta que se escoja al nominado Y una vez que se escoja al candidato más bien Al candidato por el partido demócrata Pues definitivamente saldrá a darle su apoyo Pero de momento Barack Obama se mantendría neutral Según ¿Vale? Puede ser, yo creo que sí Tiene sentido Pero bueno, el punto es que casi todos salieron a darle el apoyo a Kamala Harris Por lo tanto yo creo que es casi seguro que ella será la candidata Además de que recordemos que ella tiene el tema de las donaciones Ella cuenta con una herencia de 300 millones de dólares Que había recibido Joe Biden para su campaña La única persona que puede heredar ese dinero Esas donaciones es Kamala Harris Porque es compañera de fórmula de Joe Biden ¿Vale? Es la vicepresidenta Entonces ella puede heredarlo Si Kamala Harris se baja Todos esos 300 millones de dólares que el partido demócrata ha recaudado Se pierden ¿Vale? Y van a tener que comenzar desde cero Cosa que sería una tragedia Cosa que sería una muy mala noticia Por lo tanto Yo creo Y estoy 100% seguro y convencido De que Kamala Harris será la candidata Ahora aquí tenemos algunas cuantas encuestas muy interesantes ¿No? Que nos dice por ejemplo la favorabilidad ¿No? O sea ¿Qué opinión tan positiva tiene la gente? ¿No? De Trump De Kamala Y nosotros podemos ver Que Trump tiene un 42% de favorabilidad Mientras que una opinión infavorable Es del 54% Es decir El 54% de los estadounidenses Piensan negativamente sobre Trump Mientras que el 42% Piensan de forma positiva En el caso de Kamala Harris 35% de opiniones favorables Mientras que el 57% Son opiniones negativas ¿Vale? Se dan cuenta Es decir Trump incluso En la percepción pública Tiene las de ganar O sea Trump es claro favorito Pero repito No se confíen Seguimos Aquí también existe esta encuesta Donde nos dicen ¿Quién ganará Las próximas elecciones? En estas encuestas Nos ponían ya A Kamala Harris Como probable candidata Donald Trump 67% Kamala Harris 18% Joe Biden 6% O sea Ya nos ponían desde antes Las probabilidades Que cada uno tenía De ser presidente Esto era antes De que Joe Biden Se bajara del barco Ya se habían hecho Algunas cuantas encuestas Donde se decía ¿Qué pasaría Si estuviera Kamala Harris? Votarías por ella Y aún así La gente Elegía a Trump ¿Vale? La gente elegía a Trump O sea Trump sigue siendo favorito Pero repito Calma Entonces Seguimos Aquí nos siguen Comentando lo siguiente En Georgia Estado Ganado 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 por los demócratas En el año 2020 Se hizo la encuesta Directamente Entre Donald Trump Y Kamala Harris Donald Trump Sacó 51% Kamala Harris 46% Una diferencia Del 5% O sea Trump Vencería A Kamala Harris En Georgia Estado Que les repito Fue Ganado por los demócratas En 2020 Entonces Si Trump Sigue siendo tan favorito Sobre Kamala Harris ¿Por qué poner a Kamala Harris Y no a otra persona Como Michelle Obama? Yo creo Yo pienso Opinión personal ¿Vale? Pero ojo Está bien fundamentada Porque de hecho Eso es algo que se filtró Se dice Según reportes Según medios Se informan Que Nancy Pelosi Crazy Pelosi Se reunió con Joe Biden ¿Vale? Que tuvieron una reunión Y que Pelosi le dijo Tienes que salirte Porque todas las encuestas Dicen que tú Eres perdedor Que tú estás perdiendo Que no hay forma alguna De que ganes Joe Biden decía No Que yo tengo encuestas En donde sí Parece ser Que tengo chances Que tengo probabilidades De ganar Y además Los otros candidatos Tampoco es que Es que estén tan fuertes Decía Joe Biden Decía Y que le respondió Nancy Pelosi Lo siguiente Ojo Nancy Pelosi Le dijo Ok Quiero que entiendas esto Biden Si tú te quedas No solamente Vamos a perder La presidencia Vamos a perder El senado Y vamos a ser Aplastados En la cámara De representantes O sea Vamos a perder Todo 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 Hay chances Y probabilidades De que perdamos Absolutamente todo Y que Trump Tenga el control Total Del país Total Que domine La suprema corte La presidencia El senado La cámara De representantes Todo O sea Que Trump Tenga el control Absoluto Del país Para tomar decisiones Hacer y deshacer Que no tenga Ni que negociar Nada Entonces Claramente Eso era un problema Para Nancy Pelosi Y ella se lo dijo Y ella se lo dijo A Joe Biden Y eso fue algo Que se filtró En su momento Que si Joe Biden Continuaba La diferencia Era tan grande Tan tan grande Que muchos demócratas No iban a salir A votar O sea Iba a hacer Que muchos demócratas No salieran a votar Muchísimos No lo iban a hacer Entonces Esto Iba a provocar Que Joe Biden Perdiera Por Goliza Y Esto Provocaría Que otros candidatos Demócratas También perdieran Ahora Con Kamala Harris Lo que ellos buscan Es tratar de ganar Siguen tratando De ganar Obviamente Van a tratar De hacerlo Pero en caso De que no ganen Por lo menos Buscan Llevar A muchas personas A las urnas Para asegurar No perder El Senado ¿Vale? Y no perder Tantos escaños En la Cámara De representantes Y ustedes saben Van a tratar De hacer hasta Lo imposible Para no perder Eso Para mantenerse Ese es el objetivo De los demócratas Ese es el objetivo Principal Tratar de mantenerse Y no perder Tanto poder No verse tan relegados Con Kamala Harris Lo van a lograr Yo creo que se acercan Bastante más A lograr Lo que con Joe Biden Eso es obvio Eso es evidente Además Les repito A Kamala Harris La van a tratar De vender Como esta mujer Afro Dios mío Diversa Esta mujer Además mujer Ojo Primer mujer Presidente Y además Primer mujer Afro Presidente De los Estados Unidos Claramente Va a llamar A las mujeres A votar Claro Eso va a provocar Que muchísimas mujeres Demócratas Que recordemos Ojo Hubo una encuesta Hace unos días Que decía Que la gran mayoría De las mujeres Votarían Por el partido Demócrata Cosa que Parecía una locura Era algo así Tipo 70-30 O sea Tipo el 70% De las mujeres En Estados Unidos Votarían Por los demócratas Yo sé Parece una absoluta Locura Un sinsentido Pero así es esto Entonces Podrían perfectamente Ayudar A que la inmensa mayoría De las mujeres Demócratas Salgan a votar Además De movilizar A la población afro A salir a votar Por Kamala Harris Porque ustedes saben ¿No? Ah como es mujer Me representa En realidad ¿No? Kamala Harris Se representa a sí misma Pero nosotros sabemos Cómo funcionan Estos colectivos Oh tiene mi mismo Color de piel Me representa No te representa Pero bueno Ustedes saben perfectamente Cómo funciona Todo este discurso De los progres Cómo tienen esta mentalidad ¿No? Pero vale Entonces Eso es lo que ellos Van a buscar hacer Para tratar De movilizar a la gente Y en una de esas Ganar las elecciones ¿Lo van a lograr? Yo creo que no Yo creo que no ¿Vale? Yo sé que la miniatura A ver La miniatura no la he hecho Pero voy a poner algo así Tipo Trump es muy favorito Algo así va a ser la miniatura Trump es muy favorito Y sé que no va a faltar La persona que dirá Oh ya verás Cuando pierdan A ver Primero Y eso es muy importante Aclararlo Yo no puedo asegurar Que Trump va a ganar Yo no tengo Una bola mágica Para ver el futuro No puedo asegurarlo Trump no va a ganar Hasta que gane Por eso Es que ninguno de ustedes Que me están viendo Sobre todo Los que están en Estados Unidos Debe tratar de perder El rumbo ¿Vale? Quédense concentrados Manténganse Vigilantes Observando No se confíen Gente que está En los Estados Unidos No se confíen Esto no será fácil Los demócratas Ya saben cómo son Ya saben cómo se manejan Ya saben cómo hacen Todo tipo de Chanchullo por ahí Ya lo saben Chanchullo es Es que no Trampa Trampa ¿Vale? Ya saben Ya saben exactamente Qué palabra Es que no la puedo decir Pero ustedes saben perfectamente O sea Los demócratas son expertos En hacer todo tipo de cosas Por lo tanto No se confíen No den por hecho Que Trump va a ganar Salgan todos en más a votar ¿Vale? Que repito Los demócratas Van a tratar de hacer Hasta lo imposible Para que Kamala Harris Salga victoriosa Pero bueno De momento Parece ser que Trump Va a ser el claro favorito De hecho aquí nos dicen Miren Pauly Market Tiene aquí Unas probabilidades Y nos dice Que Trump Tiene un 63% Frente a Kamala Harris O sea 33% de diferencia ¿Se dan cuenta? O sea Trump es claro favorito Sobre Kamala Harris Claro Claro favorito O sea La diferencia es notoria La diferencia es abismal Entre los dos No cabe la menor duda De que Trump Es favorito Para ganar las próximas elecciones Pero Tiempo al tiempo Ya veremos En que acaba todo esto Chicos Háganme saber por favor Que opinan ¿Ustedes creen que Trump Va a arrasar? ¿O creen que con esto La cosa se pone Un poco más pareja? Yo creo que La cosa se va a poner Más pareja Que ya no va a ser Esa diferencia Y ese margen Tan abismal Tan avasallador Pero creo que Trump Va a ganar Aún así Creo que lo va a hacer Pero repito una vez más No puedo asegurarlo Y por eso Es que les pido Que estén alertas Que estén atentos Que sigan Manteniendose informados Porque pronto Va a llegar El día final Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete!